El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, exhortó a los atletas del mundo a mantenerse saludables ante la pandemia del COVID-19, para que cuando la situación acabe puedan volver a tener una vida normal. En vísperas del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, Bach señaló que la actual situación ha llevado a tener otro nivel de vida y la única manera de superar esta crisis es la actividad física. El dirigente deportivo envió el mensaje a través de las redes sociales del comité y expresó que la actividad deportiva y física pueden jugar un rol importante. Si se están manteniendo activos fuertes y sanos, podremos celebrarlos todos juntos como un gran festejo de nuestra resiliencia, de nuestra solidaridad y de la unión de la humanidad en toda nuestra diversidad, apuntó Bach.